Hola a todos, bueno a todo el mundo que esté, claro, pero ¿qué voy a hacer? Hoy estoy solita y os traigo el juego de The Wolf Among Us, que no es nuevo, es de 2013, pero es que dicen que el año que viene sacan la segunda parte, yo no sé si la fecha está confirmada o no. Yo he oído que para 2023, no han dicho si finales o principios, está la segunda parte, así que he dicho. Pues como estoy sola y tengo que estar aquí el fin de semana haciendo algo productivo, pues os traigo este jueguillo. Que yo pensaba que era más corto, pero en realidad dura como unas ocho horas y media o así, si solo haces lo que es historia. Que yo recuerdo, no sé si ya tenía, me imagino que serán coleccionables o alguna cosa así en las que te puedes, como que no sé, oye. Ayer no estaba ni el micro puesto y lo puse y lo probé, ¿cómo que no se oye? ¿Tú oyes bien? Eh, no me empecéis a trolear, que me pongo nerviosa, eh. Os cierro el cotarro. ¿Se oye o no se oye? Gracias a todo el mundo, es para hoy. Sí, vale, pues sigo. El otro que tendrá mal el móvil o lo que sea. No me hago responsable. Que se me va esto de aquí, se me van todas las pantallas. Eh, se oye también el sonido del juego, ¿no? Se oye de fondo. Decidme si todo está ok. Tengo que mirar allí porque tengo todas las pantallitas en el otro lado. Eh, va, a lo que voy. Que este juego lo vais a jugar conmigo. Eh, es que mira que es imbécil. Perdón. Pero es que es para darle. O sea, si alguien lo tiene al lado, que le dé, por favor. De mi parte. Eh, que se me va la pinza. Que lo vais a jugar conmigo. Entonces, como yo tengo 15 días de vacaciones. Pues, vais a aprovecharlo. Y como son 5 capítulos. Aunque dentro tiene episodios y tal. Pues, pues nada chicos. Os quedáis conmigo. Así que voy a empezar. Si os parece bien. Y si no os parece bien, pues también. Vale. Si hay algún problema o lo que sea, me lo decís. Pero yo ayer hice pruebas. Y salvo que se me bugueó el juego ya en la primera. No ha pasado nada. Así que... Vamos allá. Si tenéis problemas que si se oye bajo o se oye demasiado o lo que sea, me decís. Todos a la vez. No, por favor. Bueno, pues vamos con el episodio 1. Y el que está cenando, pues que esté cenando. Y que me deje tranquila. Que luego me vuelve loca. Vale. Hubo un tiempo en Nueva York donde había una ciudad escondida llamada Fable Town llena de personajes de cuentos de hadas. Estos llegaron a ser cientos de años cuando sus hogares fueron atacados. Forzados al exilio, se protegen del mundo terrenal con un hechizo llamado Glamour, el cual les da apariencia humana. El comisario Bixby Wolf es el encargado de protegerlos. Y nosotros vamos a ser el comisario. Que se apellida Wolf no sabemos por qué, ¿eh? Se ve bonito, ¿eh? Está muy guay el estilo comis que tiene. Bueno, vamos a tener un coche. Digamos que es taxi. Es taxi. Confirmamos. A ver, yo este juego no es family friendly, ¿eh? Empieza cañero, ya os lo voy avisando. A ver, ¿a dónde vamos? Ya tenemos buen aspecto de primeras. Esto promete. Apartamentos de Toad. Southbrokes. En un papel de cuaderno. Hombre, este es Mr. Toad. Es muy poco tiempo para decidir, ¿eh? Vamos a ser muy simpáticos en este juego. Ya lo veréis. Está tieso el colega con nosotros. Bueno, esta ha sido mejor. Mi Mr. Toad recordará esto. Uh, le hemos... Se me ha amenazado. Vamos a subir. Véalo. Qué simpático en chanda el señor, ¿eh? Ay, mira. Oh. Humito. No. Ay, me gusta. O sea, los subtítulos han sido suaves, ¿eh? No están traducidos exactamente lo que ha dicho. Vale. Se lo están pasando bien dentro de la habitación. O sea, hay muy... O sea, en otros juegos de Telltale Game tienes más tiempo para decidir. El tiempo pasa más despacito. Y aquí es como súper rápido. Y si no dices nada, pues se te va el tiempo a tomar por saco. Y se da como... Dicho. Así que... Habrá que estar un poco al lado. Vamos a coger esto. Caja de fósforos. Yo voy recogiendo todas las mierdas en todos los juegos, ¿eh? Todo lo que pillo me lo llevo para el bolsillo. Vamos a ir para aquí. Qué mal está esto porque me coincide... Una cosa con la otra. Pues nada. Tendremos que entrar. A ver qué pasa. ¿Entramos llamando a la puerta o entramos dando una patada? A tomar por cul la puerta. Pues acaso está pasando una nación. Todos finos y delicados. Cálmese. Amenazarlo. Y dice que ya está la hecha. Venga. Que de joda. Tal cual. No sé con el cero. Ojo. Ya empezamos. Esto, o sea... Aquí, venga. Aroja. Colega. Nos vamos a poner tibios todos. Venga, al armario. Lo va a dejar finísimo de la puerta. No. 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 No me hagas eso. No me hagas eso. ¿Cómo me hagas eso? No. 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 Joder. Le vamos a dejar al otro apartamento. No sé de quién es, pero... A la cama. Venga. Y otro. Y otro. Y otro. Va, cortanos el flequillo, chavales. Hostia. No me gusta lo de la Q porque lo tengo que hacer con la izquierda, tío. Lo hemos dejado a un muñeco. Ja. Ja. Cariante. Total no vamos a decir nada. O sea, es prostituta. Esta ahí colaborando con la policía. Vamos a decir lista bien. O que no? Solo necesito el dinero que me envía, entonces puedo ir. ¿Tienes bien? Soy hunky-dory. Gracias por preguntarte. ¿Por qué estaba en contra de ti? Quizás deberías preguntarte. Voy a preguntarte, pero te pregunté primero. Él me preguntó si conocía a él, sabía quién era. Dije que no lo hacía. Él empezó a golpear en mí. Luego, tú apareció y empezó a golpear en él. ¿Tienes que cubrirlo, chico? ¡Lanzadlo fuera! Por supuestísimo. Venga, ahí contra el coche. A la mierda el coche. Aquí no palma a nadie. O sea, no sé, el tío tenía que estar más muerto que otra cosa. Véalos. Ahí va. Que le hemos jodido el coche a Toad. ¿My car? ¿Le amenazamos? ¿Qué tal es tu seguro? O sea, te la doy. ¡Lol! ¡A la mierda el coche! ¡Hostia! ¿Qué está? ¿Qué se ha levantado? ¿Qué se ha levantado? Déjame en paz, tronco. ¡Muérete ya! No, 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 no. A este tengo que hacerlo con la otra mano. Porque ya te digo que... Que no puedo hacerlo con la izquierda. Tío, tío. ¿Qué te ha tomado por? Pero déjame en paz, que le estoy dando a la Q. Se ha bugueado, tío. No puede ser. Ay, se transforma. ¿Qué? ¡Oh! ¡Lol! Si lo hago con la izquierda, no puedo, tío. O sea, es mortal. Le ha pegado un hachazo en la cabeza, ¿eh? Y sigue vivo. ¿Alguien me lo puede explicar? Gracias. Se iba a transformar el tío. Ya tenía los ojos de otro color. No tiene... La pobre no tiene para nada, o sea... Calderilla. Cánceros, ¿eh? Dejarla, dejarla. O sea... El pavo es... El pavo es... A ver, muchacha, ¿qué te pasa? Vamos a entender el artigarismo. O sea, hay súper poco tiempo, tío, para decidir. O sea, no puedes mirar nada. A ver. Vamos a investigar. No va a decirle para. Mal asuncillo. Tiene un... Un labio. Unos labios en el... Sí, estoy solita. Todo el fin de semana. Así que me he puesto a jugar. Todos se conocen. El pavo ya se ha ido. Si es que no se muere, tío. O sea... Lo voy a tener... Todo el rato. Esto es obra. Lo quehamos. Por eso lo no. Lo quehamos. Una Villa. Claro. Bueno. O sea, primero le pega al uno Y luego va a ir el chulo a pegarle también Ay Si leo los estos se me va Perdón Si leo los comentarios, tío, no estoy a esto Oh, se me ha ido el chulo Me limpiaré Vamos a hacer caso Juego de ordenador, sí, es de PC Aunque también creo que está para Play Y no sé si Switch También me imagino Ay, mira, es maja O sea, con nosotros ha sido maja Esto no, o sea Lo de esta muchacha a mí no me pinta bien O sea La pobre es que ha cobrado por todos los sitios Pues hemos hecho la noche, oye Le hemos reventado uno a la cabeza Hemos jodido el coche del otro Al Mr. Tom lo hemos amenazado Estupendo Oye Todo perfecto Ah, esta es la intro Pues vamos a ver que se precia La verdad es que creo que de todos los juegos de Telltale Games Este es el que Mejor está hecho Todo el mundo conoce a Telltale Games Por The Walking Dead y tal Pero yo creo que este tiene Muchísima mejor calidad Y la historia mola mucho más Bueno Pues estamos en los apartamentos Tengo la cajita de cerillas Dinero Y... ¿Puedo ir ahí? O sea, ¿qué voy a ir? Si no me trolea, ¿qué tal? ¿Eh? A ver, este me pone algo Hostia, qué mal está la sensibilidad Hola, amigo ¿Me vas a dejar ir? No sé por qué me haces ¿Qué dices tú de nomoigo? O sea, eh... Si bebes no tomas un teclado Porque de verdad, muchacho No te entiendo nada Queda guaposimo Pero que muy bonito Pero que qué... O sea, pero qué estás diciendo O sea, tío Vale A lo nuestro Vamos a ver qué hay aquí Stay off the grass Snow Aquí todos son de cuentos De hadas La que hemos conocido No sabemos de dónde es Pero dice que Igual han coincidido en algún sitio Porque todos al final se conocen Eh... Aquí no tengo nada ¿Verdad? Pues vámonos Vámonos para adentro Uh... Uh... ¿Qué tenemos ahí? A ver Sal de ahí Yo que no estoy agradable Así que no No voy a ser Es un lobo Bella De la bella y la bestia O sea, qué coño hace esta mujer aquí De escondida atrás de un árbol Ahora se va Fuera de casa Sí, pues no Vale Tus problemas, muchachis Hasta luego Es caquito Libro de fábulas desbloqueado Se esconde de la bestia Que me imagino que será su marido Se evapora Como están los cuentos Bueno, llegaré a mi Fucking apartamento Traspuestísimo Vamos a mirar Vamos a Otearle Perdón, eh O sea, no es nada Puedo hablarle Vamos a hablarle A ver qué dice el colega Hola, jefe Vale, me voy a ir a ver el botón El correo Podemos abrir Ay, aquí tenemos más A veces, tío Se Está como muy mal calibrado No sé si es porque Como no se ajusta muy bien La pantalla Fijaos dónde le tengo que dar Ah, es de aquí Pues vamos a ponérnoslo En su sitio Beewolf Con pegatina Vale Nos vamos Eh Voy a ir a ver la La estatua Bueno, la estatua La armadura Coño leí La puedo tocar El pavo se ha muerto Pues Muy bien Nos vamos, ¿no? No hay más por aquí O hay algo más Ah, el ascensor A ver si me lavo No me voy a sentarme la cara Venga Vamos para adentro Hostia, a ver quién viene ahora Hostia, es la bestia No la he visto Eh, que se lo prometí No Te lo parece a ti Eh, aquí todas las decisiones que tomas Luego pone Fulano Lo recordará Y se queda tal cual Bueno, tendremos un apartamento Maravillosísimamente bien amueblado Veréis ¿Qué os he dicho? Una joya Una maravilla Algo chungo tiene que pasar Estamos como muy Muy detranquis Pero está el ambiente tenso Por todos los sitios ¿Qué es esto? Ah, el frigo Tiene que hecho Y bierro Y el recongel Hielo Hielo fuera No la cubitera Fuera Vale Pues nos vamos de la cocina Y vamos a ver La carpeta de Bluebeard De barba azul Aquí hay comida Chino Ventilador Seguro Lo probamos Bueno, vamos a ir para aquí Que algo abra Uh ¿Qué hay aquí? Un cerdo Lol ¿Qué coño es esto? ¿Cómo azola? ¿Qué dices? Hoy de verdad No te entiendo nada De lo que me estás diciendo Vamos a despertarlo Tampoco tiene glamour Sal de ahí ¿Qué coño hace un cerdo con un lobo? O sea Se da de los tres cerditos Y se lo queda uno Me comía los otros dos Y fuma también Es el de los tres cerditos No voy a ser rajada Hola Cole A bebe A bebe A bebe A bebe A bebe A bebe Se me han dado a trabajar Colleen esta inmersionado No Es que no me sé el nombre Había una chica No voy a decir nada de bella A ver, diga lo que diga Osea voy a joder, osea que Joder y no morimos Joder y no morimos Jajaja Mira leña Snow será Blancanieves Snow White Vale Just a dame la tea Se me cinta Si No me cinta Solo me cinta No me cinta No me cinta Solo me cinta Solo me cinta Que salgo Si me lo bebo soy un hijo de puta total O sea, aquí la peña No se paga los glamures Que los hacen las brujas Y pasa lo que pasa Luego salen ahí Joder, macho Es que no me dejan en paz Bueno, pues yo creo que por tiempo Dejo aquí el primer episodio De The Wolf Among Us Lo voy a apuntar para mi editor Que no está muy en sus cabales hoy No sé qué le pasa